¡Ay! Que sin duda por tu amor me está matando No le ruedes ni le digas que tus besos te hacen falta No la dejes que por medio de tu boca te ha cualquiera Que no sepa que el dolor me está acabando Desde el de olvidar tu amor le estás extrañando Y de desesperación ya la manda yo Y su pobre corazón vivirá llorando ¡Y no me ruega mi fili! ¡Ay! No me rueguen que no te haya juntas ni por este día ¿Serás que un amor te queda en ti por este día? No me rueguen que no te haya juntas ni por este día No me rueguen que no te haya juntas ni por este día Que no sepa que el dolor me está acabando Desde el de olvidar tu amor le estás extrañando Y de desesperación ya la manda yo Y tu pobre corazón vivirá llorando ¡Sí! No me rueguen que no te haya juntas ni por este día ¡Sí! ¡Sí!